La jornada de inmunización contra el COVID-19 se continúa desarrollando en los departamentos del país. Este jueves se desarrolló la vacunación en Managua y el Caribe Sur a personas mayores de 30 años con la aplicación de primeras y segundas dosis y la inoculación a embarazadas recién alumbradas y lactantes con el fármaco Pfizer. Para este viernes se espera que la vacunación llegue a Managua y Costa Caribe Norte, donde se inmunizará con primeras y segundas dosis de las vacunas. En el departamento de Managua, las personas que son del distrito 1, 2, 3 y 4 podrán aplicarse el inoculante en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau. Para las personas que habitan en el distrito 5, 6 y 7 podrán aplicárselo en el policlínico Irani. En cuanto al departamento de la Costa Caribe Norte, en el municipio de Ciuna, en la cancha municipal contigua al hospital Carlos Centeno. Además, en el puesto de salud familiar y comunitario El Hormiguero. En el municipio de Ciuna, en la clínica médica provisional y en el puesto de salud Coperna. En el municipio de Rosita, en el hospital primario Rosario Pravia. En el municipio de Bonanza, en el polideportivo Roger Castro. También en el municipio de Molucucú, en el hospital primario Carlos Fonseca. Y en el puesto de salud familiar y comunitario Santa Rita. Además, se estarán inoculando en el municipio de Paiguas, en el puesto de salud familiar y comunitario Jesús Bermúdez. En cuanto a la inmunización a embarazadas, puerperas y lactantes, se aplicarán vacunas en Managua y en la costa Caribe Sur. En el departamento de Managua, en el hospital Berta Calderón. En el municipio Villa Carlos Fonseca, en el centro de salud bajo el mismo nombre. Mientras tanto, en la costa Atlántica Sur. En el municipio de Corn Island, en el hospital primario Ete Candler. En la cruz de Río Grande, en la casa materna Esperanza y Vida. En el municipio de Bluefield, en el centro de salud Juan Manuel Morales. En el puesto de salud de El Blof. En el puesto de salud Ramacay. En la casa materna San Francisco Cucra River. En Laguna de Perlas, en el centro de salud Perla María Norori. En la casa materna del Pueblo Nuevo. En Cucra Gil, en la casa materna. En el municipio El Tortuguero, en la casa materna. Y en la desembocadura del Río Grande, en la casa materna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.